en Esquinapa Avanza. Adelante, titular. Buenas tardes. Mira, el programa que tenemos ahorita de trabajo es el reinicio del bacheo aquí en la cabecera municipal. Además, mañana se da el fallo del proyecto de Celaya destacada una línea de conducción. Eso tenemos, de momento más reciente, ya se dio el anticipo de la biblioteca aquí de 15 millones, también aquí en la cabecera municipal. Y además, lo que ya sabemos todos, la planta tratadora está por empezar también. ¿Ese presupuesto cuánto va a ser? ¿La planta? Son 18 millones aprobados. ¿Y para cuándo ya estará terminada? ¿Terminada? No, pues tiene... ¿No van a? No, no, eso tiene... ¿Tiempo? Tiempo de tres, cuatro meses. Sí. Así es. ¿Algo más titular, ingeniero? Ramón Alcaraz Chávez. Pues de momento seguimos trabajando. Información en Esquinapa, Sinaloa.